Gracias a todos mis seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el film de actualizar de la biblioteca y dar respuesta a varios suscriptores o seguidores que me han dejado sugerencias en relación a que explique o escriba por qué está mal visto un buzonero o qué función cumple dentro de la institución. Bueno, al principio, bueno, le digo la hora, a ver, son 7 menos cuarto, espero que el video suba con velocidad, últimamente tengo muy buena velocidad. Bueno, al principio el buzonero hace la función de una función muy amplia, tiene muchas funcionalidades. Entonces, él se ocupa de pasarle el agua caliente, pasar los alimentos a los pibes que están sancionados, cumpliendo una sanción en buzones, o los pibes que ingresan de otra unidad, que van a buzones o a un depósito a la espera de una reubicación en un pabellón. Bueno, el buzonero se ocupa de atenderlos en el sentido de pasarle el agua caliente para el desayuno, pasarle los alimentos, si un detenido va sancionado a buzones va con lo opuesto. El buzonero le tiene que ir a buscar las pertenencias, y las pertenencias que siempre llega a la mitad, y el buzonero, sea o no sea él quien sacó la mitad de las pertenencias, porque al que estaba un buzonero le llega a pocas cosas. Le echan la culpa a todos al buzonero, porque el que se lo mandó dice, no, yo te mandé todas las cosas, habrá sido el buzonero que metió la mano, y te sacó la mitad de las cosas, yo te mandé todo. El buzonero por ese lado tan mal visto, como el rastrero, o ponerle en lugares en los cuales estás en buzones o en depósito, y no te dejan tener todas tus pertenencias con vos, quedan tus pertenencias allá adelante, como en un hall, en una habitación, están las pertenencias de todos los detenidos, y el que tiene acceso a ese lugar es el buzonero también. Entonces vos cuando vas a buscar tus pertenencias, tenés un 20% o con suerte un 50% de tus cosas, y quien está dando vueltas todo el día ahí atendiendo a los pibes con los pases, el buzonero, entonces el buzonero tiene la fama de rastrero. Por otro lado también hay buzoneros a los cuales, y vos yo ingreso, ponele, y sé que está todo el ritmo, que hay pulmones en las paredes, las paredes rotas, y tengo una cosa de valor, no tengo un metal, y sé que me da la sangre para pararme de mano, el buzonero, escúchame, mirá, tengo esto para ofrecerte, no sé, un conjunto deportivo, una zapatilla, lo que sea, algo de valor, recatame un buen metal, no sé, medio metro, y te doy esto. El buzonero también se ocupa de facilitarte o venderte un metal, o venderte alguna adicción, sea para fumar, o sea, lo que vos necesites, desde tabaco hasta, no sé, hasta lo que busques. El chabón se ocupa de atenderte, básicamente atenderte sería la palabra más prudente, con el fin de que no te haga falta nada y no molestés. Estés tranquilo ahí en buzones o en depósitos, buzones y depósitos tienen las mismas características, es casi lo mismo, simplemente que tiene distinto nombre, y se caracteriza para alojar detenidos con las mismas características. En buzones y en depósitos alojan a ingresos de otras unidades a la espera de reubicación en otra unidad o en otro pabellón, o también para alojar gente que está cumpliendo una sanción, o sea, un castigo, por haberse portado mal acá adentro, puede ser por la tenencia de metal, por la tenencia de estupefaciente, por pelear con metal, o por faltar respeto al personal penitenciario, o por lo que sea, por X motivo, puede estar en buzones. Bueno, se ocupa de eso, el buzoneo está mal visto también, ¿por qué? Por venderte fierro, para hacerle mal a otro detenido, está mal visto por eso, está mal visto por qué? Porque ponerle, te avisa, ahora te hago, bueno, ya no quiero contar, bueno, el buzoneo está mal visto, ¿por qué? Porque viene capaz que te revienta el candado, te abre el candado, te abre el candado, entra a tu celda, con una lanza, con un metal largo, está justa, te tira al piso, mano en la nuca, corta en la calle, al piso, mano en la nuca, y te despoja de todos tus bienes. Y si no te puede abrir el candado, por el mismo pasaplato, la puerta tiene un cuadrado, como de medio metro, por, no sé, por 30, 40 centímetros, porque por ahí te mete dos lanzas, y está justa, para que vos le pases todas las cosas. De hecho, te terminan lastimando. Yo la última experiencia que tuve, tuve en unos, de, de un depósito, estaba, estaba el trapo, un pibe llevó una banda de un cana, estaba ahí, atendiendo a los pibes, con, con otro, que también, uno que lo habían echado de, uno de Ciudadela, ¿cómo se llamaba? Que lo, lo echó, bueno, lo echó un pibe, el Cristian ahí lo echó de un pabellón, y se quedó viviendo en un depósito y atendido a los pibes, antechorreaba full, ¿por qué? Yo ingreso, me acuerdo, a la celda 12, o la 11, 12, por ahí, a la celda 10 era la trampera, a la celda primera también, eran celdas las cuales tenían esa función de trampera, no sé por qué, porque tenía varios pulmones, seguro, y también porque, por la puerta, bueno, cuestión que, lleno de sangre, el piso, alguna locura, yo lo veía que estaban, como laburaban, le metían un par de lanzas por, por, por la puerta, un par de lanzas por la puerta, y lo ajustaban, lo lastimaban, pasame esto, pasame aquello, pasame el otro, tirate al piso, no te muevas, cuando se tiraba al piso no se mueva, que con la misma lanza le pescaban los bolsos, le pescaban lo que querían, así lo despojaban de sus bienes, pero no era para cualquiera, mirá que yo no tengo por qué mentir, yo en esa ocasión había ingredido por una pelea con metal, de un pabellón, y tenía todas mis pertenencias, después en otra ocasión también, que andaba con una computadora viajando por todos los penales, porque antes, que salga Rafa y Iseo públicamente, en los canales de televisión, que tenía NEDU, internet, visitas, y mujeres, y un montón de situaciones irregulares, dentro de la institución, cortaron las computadoras para todos los detenidos en aquel momento, entonces fue como en 2010, que me las sacaron a mí, nunca más tuve, pero bueno, antes era muy normal, creo que andaba viajando por todas las portadoras, con PC, con computadora, puede ser de escritorio, o una Notebook, o una Notebook, la Notebook recién salía en el 2000, me acuerdo, me había comprado, no pude ingresar más por este Bondi, bueno, el buzonero está mal visto por eso, ¿por qué? porque te revienta la seguridad que es el que han dado, se mete, te roba la punta de faca, o ponle, salís para la visita, y él te pesca las cosas, te pesca, me refiero que te mete un palo, una lanza, con una punta que enganche los bolsos, las zapatillas, y te rastre todas las cosas, y cuando vengás, si te dice, bueno, sí, yo te robé, yo te robé, sí, el buzonero te dice, yo te robé, apertá Cobani, salí para afuera, y arreglamos el problema, si iba a casa, yo me llevo, te robé, y doy la cara, y el pibe dice, pero bueno, me robaste a mí, yo esperaste que me descuide, sos un descuidista, sos un punga, sos un mechero, un descuidista, no, eso no es robar, contala como quieras, apertá Cobani y salí, claro, vos apertá Cobani, te reprimen, te dan una banda escopetada, eso no es fácil, te dice eso para, porque no tiene otra cosa que decirte, después también, los buzoneros, bueno, hacen, para resumir, hacen lo que es narcotráfico, te venden droga, hacen lo que es narcotráfico, porque te venden metales, hacen que te traen las pertenencias del pabellón, o sea, las pertenencias, refiero al mono, te rastrean la mitad de las cosas, zapatillas, conjunto deportivo, camiseta, cosas de valor, te rastrean, tercero, perdón, cuarto, te revientan de la seguridad al candado, se meten para adentro, te chetean, para la punta de faca, quinto, salís a audiencia, salís a visita, cuando volvés no tenés nada, ¿por qué? porque el buzonero te pescó todo, te pescó, como dije, te mete una lanza para adentro, te engancha las pertenencias, te la saca para afuera, se queda todo con él, bueno, quiero que se entiende, ¿no? vamos por última vez, primero, tráfico de estupefacientes, porque te vende, te vende lo que vos necesites, el buzonero, por eso está mal visto, segundo, te vende metal, está mal visto, porque el metal, uno lo compra al buzonero, para que vos, con eso factures, o con eso te defiendas, o con eso se terminen lastimando, las personas, que no está bueno que se lastimen, tercero, el buzonero te va a buscar, las pertenencias al pabellón, y en el transcurso del pabellón, no te abuzones, o hasta depósito, se queda con la mitad de tus cosas, ese era el tercero, el cuarto, el cuarto buzonero, se mete adentro de tu intimidad, que es tu celda, te revienta el candado, con un par de planchuelazos, te lo revienta, se mete para adentro, la cara de perro, te tira al piso, y te chetea, quinto, como te vuelvas a decir, disculpen que disculpen, que sea reiterativo, pero para que se entienda con claridad, porque muchos no saben lo que es un buzonero, me preguntaron por eso, quinto, salís a visita, o salís a audiencia, o salís a sanidad, o ingresás, y salís para que te atienda jefe penal, para que te dé un pabellón, en esa media hora que fuiste, volviste, buzonero te pescó todas las cosas, te pescó los bolsos, claro, te metes una lanza con un gancho, te vas pescando los bolsos, nada, cuando venís no tenés nada, bueno, buzonero está mal visto por esas cuestiones, básicamente, porque me preguntaron, no sé si fue irónicamente, o verdaderamente, yo creo que no tienen la necesidad de saber lo que es un buzonero, porque yo estando en libertad no sabía lo que era un buzonero, de hecho, muchos presos que están detenidos, en la actualidad, no saben lo que es un buzonero, porque muchos no van a buzones, no van a depósitos, porque se portan bien, no van sancionados, no saben lo que un buzonero hace, entonces muchos detenidos tampoco no saben, verdaderamente la funcionalidad de un buzonero, y por lo general, le dan lo habitual, le hacen la funcionalidad, le dan todo, lo que hice mención, cinco cuestiones que hice referencia recién, ¿para qué? para que el detenido no esté molestando al personal penitenciario, como que el buzonero es funcional, es como que trabaja en conjunto con el servicio penitenciario, para que el detenido esté tranquilo, no moleste, porque si al detenido le falta una droga, o le falta lo que sea, va a molestar, va a molestar, se va a poner cargoso, molesto, entonces el buzonero por eso, o si el detenido se había amenazado en su utilidad física, por algo va a molestar que lo saquen, entonces por eso el detenido, el detenido pide metal, el buzonero le da el metal, y si el detenido tiene problemas de adicción, le va a molestar el personal penitenciario, para que le rescate alguna medicación, el buzonero se la vende, así, es todo funcional, es para que el pabellón de buzones, o el pabellón de depósito, que es prácticamente lo mismo, como dije al principio, lo dije como tres veces, es un laburo en conjunto, el buzonero labura para la yuguta, eso por eso está mal visto, y nada, ¿qué le iba a decir otra cosa? Bueno, esa es la característica de un buzonero, y la personalidad de un buzonero, no tiene que tener barretines, porque un pibe bueno no es buzonero nunca, un pibe bueno jamás es buzonero, buzoneros son personas, las cuales no tienen personalidad, no se postulan jamás, para ser un pibe rescatado, un pibe bueno, por el 80% de la mayoría, mayormente son pibes, que lo echaron de otros pabellones, como conté recién, este Mauri, hay tan Mauri de Ciudadela, que me acuerdo, que se quiso hacer el piolo en el pabellón, vino a este, le dio un rey machetazo, un rey cañazo, le reventó el moño, y bueno, allá fue para depósito, al tiempo quedó como limpieza, que hacía la función de buzonero, y cheteaba a los pibes, porque quedaba dolido, no se, tiene las funciones, las características personales, que están dolidos con la vida, o son muchos, que vienen por delitos aberrantes, entonces no pueden conseguir otro trabajo, y ahí es una forma de, hacerse querer, y hacerse conocer con los vagos, que andan viajando, porque los que están en buzon, los que están en depósito, son detenidos, los que andan de acá para allá, o vienen en pelea, van a en buzones, o ingresan, van a depósitos, no le dan pabellón, quedan un tiempo, hasta que lo ubiquen en otra unidad, o quedan en buzones, a la espera de la reubicación de otra unidad, y bueno, por otro lado, más bueno, ya el tema de los buzones, ya terminé, ahora le voy a hacer otro, el último planteo, vi las noticias de hoy, que una persona, un ser humano, ¿cómo es posible que un ser humano, abuse de, más allá de la edad de las víctimas, pero lo que agrava, que era un enfermero, un enfermero que está al cuidado, puede ser de mi abuela, puede ser de mi madre, puede ser de quien sea, ¿cómo puede ser que un enfermero, abuse, de una anciana de 89 años, y de otra de 60 y, 60 y pico de años, no me sé, 65, 68 años creo, las abusó a las dos, ya está detenido, lo vi en la tele, ahí está todas las manos, parece, porque secuestraron, fotos de las ancianas, hay filmaciones, pruebas genéticas, las cuales faltan al resultado final, de los análisis de, de laboratorio, pero está detenido, prácticamente ya el caso, ha resuelto, bueno, ese, claro, olvídate, al pabellón que ingrese, si es autodisciplina, le pueden aplicar, no, este es un degenerado, que pudo haber abusado, de mi abuelo, de mi mamá, entonces no, puede vivir en autodisciplina, en población, no olvídate, no tiene chance, en, no, va directamente a la iglesia, no tiene, no tiene otro camino, porque por ahí, mucho más la pregunta, ¿dónde puede vivir una persona, con características similares, a la, nada, los abusadores, así, nada, no le queda otro camino, que ir a la iglesia, y nada, que venga el pastor, y con una biblia en brazos, lo tira al piso, y se arrodille, que se arrepienta, de hecho, lo, qué sé yo, en pabellones cristianos, en iglesia, hay una banda que son chorros, lo que pasa, es que le hicieron una guerra, por todo lado, y no le quedó otra que vivir ahí, como que también hay una banda, que son abusadores, y, la única forma de hacerse querer, es con una biblia, hacerse lo buenito, los buenos modales, buenos ejemplos, buena educación, buen trato, respeto, cordialidad, ¿para qué? para recibir, sea recíproco, para que lo respeten, la única forma de hacerse querer, un degenerado, también, por lo general, los pastores, estos, son degenerados, por lo general, yo me acuerdo un caso, este, el nene Sánchez, un pibe, de Avellaneda, que, quiso, abusó, y quiso, quitarle la vida, una menor, creo que de nueve años, y, se escapó, no la llevó a matar, se escapó, fue hasta la casa que vivió a la vuelta, la casa de este, del victimario, y, algo así creo que fue, bueno, cuestión que, vino la policía a la casa, con los perros, todos los perros detectaron que había, que hacer excavaciones, porque había un contrapiso, que era nuevo, hicieron una excavación, sacaron dos criaturas ahí, que fueron abusadas, y, las abusó, y las mató, o sea, era una violación seguida de muerte, bueno, este tipo, recibió una pena de reclusión perpetua, y, yo en una cárcel, lo crucé, y estaba como, pastor, líder general, escuchen, pastor, líder general, manejaba todos los pabellones de iglesia, diciendo que estaba, porque, estaba por dos o tres veces, eh, nada, violación seguida de muerte, una locura, y, y, era respetado, era querido, tenía buenos modales, buen trato, educación, respeto, cordialidad, servicial, y era recíproca, porque él vivía bien, encima, estaba como jefe de, no, es una locura, no, no quiero hablar del tema, porque la verdad que me indigna, me indigna que una persona, con la característica, este que acabo de escribir, o como la de este, abusador de la plata, este que abusó de las abuelas, va a vivir bien, va a vivir bien, porque se hace pastor, y vive piola, una locura, por eso yo a veces no estoy a favor de los pabellones cristianos, no es una cuestión, de querer discriminarlo, ni nada por el estilo, yo no sé quién para discriminar a nadie, si a mí no me discrimina, yo por qué tengo que discriminar, no, yo no estoy lejos de discriminar, lo que no avalo, es estas circunstancias, las cuales describí, que no sé, mató y violó, a dos, tres criaturas, y lo quieren todo, porque es pastor, líder general, de cuatro, cinco, o seis pabellones de iglesia, o este degenerado de La Plata, que violó a dos abuelas, una de 89 años, y la otra de casi 70 años, que está detenido, por suerte, y ojalá que no le den la pena de 40, de no de 30, porque el delito es para 30 años, y ojalá que le den 40, 45, así, nada, yo de la cárcel no se le decía a nadie, pero a estos locos, no tienen un reparo, así que bueno, nada, bueno, voy finalizando, le habré algo apurado, con el fin de no aburrirlo, se me extendió los minutos rápidamente, nada, es que te dejen sugerencias, con el fin de hacer contenido, acuerda a lo que quieren saber, perdón por la, por la voz, a no pierdan el bien más valioso, de todo ser humano, que es la libertad, la familia, y el bienestar familiar, no nos olvidemos, que las penas son inagotables, las penas son duras, altas, el modo de vida en prisión, es muy duro, severo, estricto, nada, ya saben, la cantidad de videos que edité, es con el fin de, para que no vengan a estos lugares, con el fin de evitar, la cárcel, con el fin de evitar, cuestiones las cuales conté, en la cantidad de contenidos que edité, es para que concienticen, yo entiendo, que la persona a la cual ya está perdido, porque es víctima de las adicciones, o vive del delito, como, nada, como le va bien, yo sé que, no me consume, entiendo eso, ahora que me consume, tiene la posibilidad, de hacerse un replanteo, y elegir a ver, qué es lo que quiere para su vida, si pasar 20, 30 años en la cárcel, o 40, 50 años en la cárcel, o pasarse toda la vida en la cárcel, o quedarse en libertad en la familia, que es lo más valioso que tenemos, es la libertad de la familia, o quedarse con la libertad de su familia, que es lo más valioso, o quedarse con unos pesos, y con una pena inagotable, los que me consumen, tienen la posibilidad de elegir todavía, los que están en la calle, ya excluidos de la familia, por las cosas que hicieron, y víctimas de hacerse de las adicciones, ya no me consumen, ya ni siquiera tienen celular, seguramente, y si lo tienen, no me van a dar cabida, por eso, yo entiendo que, concienticen, no digo que ustedes, sino que ustedes, todos tenemos un conocido, un vecino, un familiar, desgraciadamente, o un vecino, como dije recién, o quien sea, nada, para trate de hacerle entender, que si cae detenido, que las penas van a ser muy altas, yo le traigo básicamente, estos contenidos, para que no vengan a la cárcel, no vengan a estos lugares, después de vivir acá adentro, es recontra complicado, yo ya se los escribí, no sé cuántos videos dice, les soy sincero, que perdí la cuenta, no sé si 50, 80, o 100 videos, pero, no quiero que vengan a la cárcel, las penas son muy agotables, no está bueno, mirá, yo soy un mal ejemplo, la mitad de mi vida he detenido, 19 y medio, casi 20 años preso, bueno gente, espero que les haya gustado el video, la improvisación, 100% real, no vengan a la cárcel, por ningún motivo, aprovecho, para saludar a mi mujer, que la amo mucho, que la extraño mucho, y la deseo ver todos los días de mi vida, como se lo transmito siempre, y saludos a mi núcleo de familia directo, padres, hermanos, hay a mis suscriptores, y a mis seguidores también, les dejo un saludo, y que tengan una muy buena noche, todos los que saludé, me refiero, entre suscriptores, seguidores, familia, y mi mujer, que también es mi familia, por supuesto, nada, que iba a decir, nada, nada, bueno, dale, nos vemos, se me extendió el video a la chapa, para pasar los minutos, les dejo, que terminen bien la noche, dejen sugerencias, les voy a decir, y denle like, y suscríbanse, y suscríbanse,